Música 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 Aló? Aja Es donde está viviendo, ah está por allá, ya viene Es para él, ya viene Música 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 ¿Qué? Sí, es como la competencia de la tropa Chuleta competencito Sí, loco, te voy a enviar un video Pa' que vea su opinión A ver, voy a ver el video, pues, mandalo Vale, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!